Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan? El dia de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de El Salvador En partido correspondiente a la gran copa oro Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que la selección mexicana vencerá a El Salvador Amigos, quince hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido gratis y totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos el partido entre México y El Salvador No será transmitido en algunos países Y así que si tu te quieres enterar de como, cuando y por donde Ver este partido amigo, quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el dia de hoy Y es que la selección de México y El Salvador Se verán las caras por la tercera fecha de la copa oro En el estadio Cotton Bowl en Texas Amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana Los dirigidos por el Tata Martino Llegan bastante motivados a este compromiso Bien de golear 3 a 0 a Guatemala Y ahora frente al Salvador Buscarán hacer lo mismo Por otra parte amigos, tenemos al conjunto salvadoreño El Salvador viene de vencer 2 a 0 a Trinidad y Tobago Llegan bastante motivados a este compromiso Y ante México, buscarán dar la sorpresa Y bueno amigos, el partido entre México y El Salvador Podrá seguirlo por la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 También se podrá ver por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo en el centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TuDN o de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video